Saludos a todos y bienvenidos una vez más a este Tu Podcast Modo FBA. En el día de hoy, siempre conmigo mi esposita Ros. Hola a todos. Y como siempre, vamos de una vez al contenido y vamos a hablar en el día de hoy sobre qué es el Buy Box. Siempre se escucha mucho que el Buy Box, cómo ganar el Buy Box, y esto es muy importante en el mundo de Amazon. Pero antes de hablar de cualquier otra cosa, vamos a hablar primero qué es el Buy Box. Entonces, Ros, ¿qué es el Buy Box para las personas que están escuchando esto por primera vez? Entonces, el Buy Box, como su nombre lo indica, es la caja de compra. Es la cajita que nos sale a todos cuando estamos buscando un producto y abrimos el listing donde dice agregar al carrito o hay otra opción que es comprar ahora, creo. Exactamente. Entonces, básicamente, ¿por qué? Ya sabemos que el Buy Box es esa cajita que está ahí donde las personas entran a comprar, pero en el mundo de Amazon y para nosotros los vendedores, ¿por qué es tan importante el Buy Box? Bueno, principalmente porque, según las estadísticas, el Buy Box es el lugar donde más se registran las ventas en Amazon, ya que la mayoría de personas somos muy lazy y no vamos a estar viendo más vendedores y ya ahí tenemos la información que necesitamos y es el precio que queremos. Exactamente. No tenemos una estadística exacta que te podemos decir como que, oh, el 75%, pero sabemos que la gran mayoría de las ventas que suceden en Amazon suceden con la persona o la tienda que tiene el Buy Box y por eso es tan importante ganar el Buy Box. Entonces, vamos directamente a cómo tú te puedes ganar el Buy Box. Aquí hay muchísimos mitos que las personas hablan y todo eso, cómo tú debes ganar el Buy Box y todo eso, pero en el día de hoy te vamos a hablar de todo lo que tú tienes que hacer para ganar el Buy Box. Y lo primero que tú tienes que tener para tú poder ganar el Buy Box es tener una cuenta profesional. Si tú tienes una cuenta individual, ya hemos hablado anteriormente, pero en el mundo de Amazon hay dos tipos de planes de cuenta. Tú puedes tener una cuenta individual o puedes tener una cuenta profesional. La cuenta individual tú pagas 99 centavos por cada producto que tú vendas y la cuenta profesional tú pagas 39 dólares con 99 centavos y puedes vender la cantidad ilimitada de productos. Entonces, lo primero que tú debes de saber es que para tú poder ganar el Buy Box, tú vas a necesitar una cuenta profesional. Bien, la segunda característica con la que debes cumplir para ganar el Buy Box es tener tiempo ya vendiendo en Amazon. Amazon siempre le da prioridad a sus vendedores veteranos o a sus vendedores que ya tienen un historial con ellos, que ya ellos conocen ese vendedor, saben cómo se maneja. Entonces, esto te va a dar una brecha para poder conseguir el Buy Box. Exactamente. También otro que es muy importante es que si tú estás vendiendo productos usados, digamos, todo el mundo está vendiendo productos, qué sé yo, libros nuevos, y el tuyo tú lo estás vendiendo como usado, tú no vas a ser elegible para ganar el Buy Box. Así que también tienes que tomar esto en consideración, que es un producto, tiene que ser nuevo. Y también ya el número cuatro, que es muy importante, es que tú tienes que tener consistencia en tu inventario. ¿A qué se refiere cuando Amazon dice, o que las personas siempre están diciendo, que mientras más consistente tú eres en tu inventario, más posibilidades tú tienes de ganar el Buy Box? Bueno, obviamente Amazon le va a dar prioridad a una persona que tenga 20 unidades, con relación a una persona que solamente tenga una unidad. Esto no quiere decir que la persona que tiene una sola unidad no lo va a vender. Sin embargo, como la otra persona tiene más en stock, esto quiere decir que el precio se va a mantener incluso por más tiempo al precio que lo tenga esa persona. Y yo creo que esa es la razón por la que Amazon le da la prioridad a las personas que tienen más stock, que tienen más del producto. Exactamente. Por eso también tú puedes ver que muchas personas aconsejan que tú, qué sé yo, cómprate 10, 20 unidades. Este es uno de los motivos, porque si yo solamente tengo 3 unidades en stock y tú tienes 20, es más posible, tú tienes más posibilidades de ganarte el Buy Box. Así que es muy importante también tener eso en cuenta. El número cinco, que también es importante para tú ganarte el Buy Box, y aquí hay mucha confusión, muchas polémicas en Amazon por este punto, y es tú tener un precio competitivo. Ojo, estamos diciendo precio competitivo, no estamos hablando del menor precio o el precio más bajo. ¿A qué nos estamos refiriendo y por qué hay tanto problema en Amazon con este punto? Bueno, yo creo que el problema se debe a que hay muchas personas que piensan que si tienen el producto más barato, ellos van a ganarse el Buy Box y no necesariamente es así. Si un producto se está vendiendo, por ejemplo, en 50 dólares y de repente tú lo bajas a 25 dólares, esto no te va necesariamente a garantizar que tú vayas a ganar el Buy Box. Sin embargo, si tú ves que el producto se está vendiendo en 50 dólares y tú lo tienes en 65, se está alejando un poco del precio competitivo. Quizás sea una buena idea que tú lo pongas en 59,99 o 55 para que te acerques un poco más al precio que tiene el Buy Box. Sin embargo, es importante no empezar a bajar el precio del Buy Box porque ahí es donde los productos empiezan a arruinarse. Ya dejan de ser productos que dejan buenos márgenes de ganancia. Exacto. Yo creo que también tiene que ver con la mentalidad con que nosotros llegamos a Amazon porque si en la vida real hay dos tiendas y tú vas a comprar un producto y las dos tiendas venden este producto, tú vas a ir a la que la tienen más barato. Entonces nosotros venimos con ese pensamiento a Amazon y pensamos como que no, todo el mundo está vendiendo en 20, yo voy a venir y lo voy a poner en 12 para ganar el Buy Box, pero en Amazon no funciona de esa forma. Y es por eso lo que Rosa está diciendo que muchos de los vendedores veteranos se incomodan cuando ven que todos estamos vendiendo un producto en 20 dólares, el Buy Box se está rotando porque esto es algo que también hay que tener en cuenta. El Buy Box se rota, no es que cuando tú ganas el Buy Box ya es tuyo para toda la vida, no. El Buy Box se rota, hoy puede estar vendiendo yo, mañana vende otra persona. Entonces muchas veces todos estamos vendiendo a 20 dólares, el Buy Box se está rotando, todos estamos contentos y de momento viene otra persona y pone el precio a 12, 15 dólares si nosotros decimos por qué esta persona no entra a 20 dólares, igual que todos nosotros, tú vas a estar vendiendo igual que todos nosotros y vamos a estar todos contentos. Tú vienes y lo pones en 15 o en 12 dólares y lo que vas a hacer es que o vas a arruinar el mercado o fácilmente tú estás dejando dinero en la mesa porque no estás teniendo el precio donde todo el mundo está vendiendo. Así que hay que tener en cuenta el precio más bajo no necesariamente se te va a dar el Buy Box, así que tenlo mucho en cuenta esto. Yo creo que a veces más que al precio, Amazon le da importancia a la rapidez del envío. Así que en lugar de bajar los precios rotundamente, es bueno que si estamos trabajando por ejemplo FBM, que no es competencia con FBA, pero si estás trabajando FBM, una manera de poder ganar el Buy Box es tener, creo que eso lo vamos a decir más adelante, pero es tener una buena fecha para realizar la entrega o un buen historial en ese sentido. Exacto, entonces podemos hablar de eso de una vez y es que es muy importante que si por ejemplo tú tienes tus productos FBM, esto solamente aplica para la persona FBM, si tú tienes un producto FBM y los templates, esos son como los shipping tuyos, es algo, no sé cómo se dice templates en español, pero básicamente tú le estás diciendo... Plantillas. Ok, las plantillas, tú le estás diciendo, oh, tu producto te va a llegar máximo el día 20. Sí, cuando la persona te compra, tú tienes que tratar de enviar ese producto lo más rápido posible para que llegue el día 20 que tú le prometiste. Porque si no, si llega más tarde del día 20, entonces tú empiezas a tener problemas y ahí es cuando Amazon, entonces va dándote malas calificaciones, las métricas tuyas se van empeorando, entonces tú no puedes ser elegible para el Buy Box o otras personas van a tener más posibilidades que tú. Así que es muy importante cuando tú le estás haciendo FBM, es tu responsabilidad y es tu trabajo que inmediatamente, bueno no inmediatamente, pero que tú tomes tiempo prudente para enviar los productos a los clientes. Algo que también es muy importante, que a muchas personas se les escapa y yo los otros días estaba hablando con una persona y es que influye mucho a qué centro de preparación, a qué botega van tus productos. Eso va a influir mucho a cómo tú te... si te ganas o no el Buy Box. Y yo siempre le explico a las personas que el Buy Box que yo estoy viendo aquí, digamos en Pensilvania, no es el mismo Buy Box que va a ver una persona, digamos en California. ¿Por qué Amazon hace esto? Porque si una persona va a comprar en California, Amazon le va a mostrar el Buy Box de la tienda que tenga el producto más cerca del cliente, porque Amazon va a querer ahorrarse dinero en envío. Así que a Amazon no le conviene que una persona compre en California y que el envío se lo envíe, que el producto se lo envíen desde, digamos aquí, Pensilvania. Así que él va a buscar un centro de preparación que esté cerca del cliente. Así que también el Buy Box va a depender mucho de dónde se encuentre el producto tuyo, a qué bodega Amazon lo envió. E incluso algo muy importante que lamentablemente no podemos controlar relacionado a eso de las bodegas en las que esté el producto, es que dependiendo también de qué tan rápido la bodega procese tu envío, reciba tus unidades, esto puede hacer que tú te ganes el Buy Box porque esto va a hacer que mejore tu fecha de entrega. Aunque es Amazon que se encarga de la entrega, si ya tú enviaste y, por ejemplo, todavía no ha llegado a la bodega que tú le enviaste, aunque tus productos van a estar disponibles, porque me ha pasado que hay productos que se ponen disponibles para la venta. Sin embargo, la fecha de entrega a veces está muy alejada o puede que esa fecha baje cuando ya reciban los productos. Exactamente. Así que eso ya se escapa de nuestras manos. Muchas personas siempre nos preguntan, Lionel, yo envío mi producto, pero todavía Amazon no lo ha recibido. Y yo tengo que explicarle a las personas que cuando nosotros enviamos a Amazon, a veces Amazon recibe el producto en un centro de preparación, en una bodega, pero luego lo va a enviar a otra bodega y no sabemos a dónde va a terminar. Así que hay que tener paciencia y eso también Amazon lo hace para tratar de distribuir nuestros productos lo más posible. Así puedes también llegarle más rápido a los clientes. Ya algo, esto lo mencionamos un poco, pero tiene mucho que ver las métricas de tu tienda. O sea, tiene mucho que ver qué tantos buenos ratings tú tienes, qué están diciendo los clientes de ti. Y esto es muy importante. Por eso tú tienes que tratar de cuidar tu cuenta, porque la salud de tu cuenta, tus métricas influyen mucho en si tú puedes ganar el Buy Box o no, o tu competencia. Qué tanto tú puedes ganarle a tu competencia. Y ya pues el último es la calidad del servicio al cliente. Aquí también hay que volver a hacer la separación de los canales. Si tú trabajas FBM y si tú trabajas FBA, porque si lo haces FBA, ya sabemos que el servicio al cliente va a depender totalmente de Amazon. Sin embargo, de todas maneras, hay veces que no necesariamente Amazon va a tener la culpa de que nosotros recibamos un mal review. Porque si estás vendiendo algo frágil y no lo envolviste muy bien, cuando el cliente reclame, trata de simplemente aprobar que le devuelvan el dinero. Porque de nada vale tener un mal review, porque esto lo que va a hacer es afectar tus ventas. En el caso de los FBM, es importante que, como ya dijimos, envíen a tiempo para que mantengan sus métricas. También es importante que cuiden la manera en la que empacan los productos. Y también es importante que revisen bien los productos que están enviando, que el producto esté como nuevo. A veces el producto está en nuestra casa, no lo vemos muy seguido, quizás tiene polvo. Es de muy mal gusto recibir como nuevo algo que tiene polvo o que tiene golpes. Entonces, siempre es importante revisar muy bien la mercancía antes de enviarla a Amazon o antes de enviarla directamente al cliente. Y hablando de FBM y del cliente, algo que también te puede perjudicar mucho es si tú haces dropshipping. Dropshipping es un tema muy polarizante. Muchas personas están de acuerdo, otros están en contra. Pero es un tema súper amplio y que lo vamos a hablar en el episodio siguiente. Así que si te interesa hablar y conocer qué es el dropshipping, es legal, lo puedo hacer. Amazon está en contra de las políticas de Amazon. Si te interesa, acompáñanos en el episodio siguiente porque vamos a hablar todo lo concerniente a dropshipping. Así que una vez más, muchas gracias por ver este podcast, ver el video y nos vemos en una próxima. Bye. Chao.